¿Qué pasa con tu amor propio? Difícil entender por qué el amor propio es tan importante para que nos vaya bien en la vida. Difícil comprender que depende de qué tanto te quieras, atraes eso mismo a tu vida, pero es una realidad. Te quiero hacer cinco recomendaciones para aumentar ese amor hacia tu persona, tu amor propio. El quererte más, valorarte más. La primera, háblate con compasión. No te estés hablando de una manera como le hablarías a tu peor enemigo. Háblate con cariño, no digas, ah, qué tonto soy, ah, qué bruta fui. No, ese tipo de expresiones hacia tu persona lo único que hacen es bajar tu amor propio. Dime, equivoqué, por ahí no es, punto. La segunda, perdona tus errores. Además de perdonar los errores de los demás, perdona a los propios, porque te la pasas reviviendo una y otra vez la situación que no debiste haber dicho o hecho. La tercera, marca distancia con la gente tóxica, eso es obvio. Si estás viendo que esta persona te hace sentir que no vales, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, la cuarta, expresa lo que sientes, no te guardes todo lo que sientes, porque tú sabes que el cuerpo habla lo que tu boca calla. Al rato te enfermas. Y la última, aprende a decir la palabra mágica. No, y ya, no, gracias, no acepto que me hables así, no, no permito que te expreses así de mí. Y no olvides decir, me quiero, me valoro, y por eso merezco mucho. Regreso con ustedes al estudio de Primer Impacto. ART 괜찮alizante ART 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 Gracias por ver el video.